La participación musical de los padres de la ciudad de Cazareno tiene concertos con el mandato de Morón, con la fútbol Tico y el sur. También de sacraguesta de la ocupación organiza varios sectores de la ocupación musical de la Corema, de sacrago de los estables y una delgada. Las marchas que hoy van a interpelazo, Señor del bendimiento, mi Señor sube al pie, la devoción del matrimonio, humildad del barbarismo, la fe de los humildes, pin 말 en ella. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La Real Hermandad del Santo Entierro hace entrega de este obsequio como agradecimiento por su colaboración. Lo hace Reyes la Teniente Hermano Mayor. Gracias.